El caos ocupa ahora la base aérea de Bagram, tras la salida de las tropas de Estados Unidos, de la que fue la mayor fortaleza militar de las fuerzas internacionales en Afganistán. La retirada de las tropas ha dejado una sensación de inquietud entre los afganos. Bagram, ubicada a unos 70 kilómetros de Kabul, fue abandonada por el último grupo de las fuerzas estadounidenses poco después de la medianoche del pasado viernes, en medio de la oscuridad y sin aviso. Cuando las fuerzas afganas entraron por la mañana, la base había sido asaltada por los lugareños que treparon los muros, saquearon las instalaciones e incluso intentaron derribar las paredes para sacar los vehículos del interior. Las fuerzas de la coalición comenzaron la retirada de Afganistán de 2.500 tropas estadounidenses y 7.000 de la OTAN el pasado 1 de mayo, tras casi 20 años de guerra, en un proceso que se espera que se complete a principios de septiembre. Antes de esto, las tropas italianas y alemanas en las provincias de Gerard y Balk también dejaron sus bases en la oscuridad, sin anunciar su retirada. La marcha de Estados Unidos de la estratégica base de Bagram deja también un efecto negativo en la seguridad y la vida diaria de los ciudadanos, que temen por su seguridad y una eventual llegada de los talibanes al territorio. Desde el comienzo de la retirada, los ataques han aumentado y más de 80 centros del distrito han sido capturados por los talibanes.